Ha ido mi padre ya con el alcalde, con el nuevo, el antiguo sí que lo conoce, el nuevo así de vista, que él no puede hacer nada, que eso es un tema de los arquitectos, los arquitectos que es un tema político. Parla de la monturracha. Ah, de la monturracha. ¿La estás grabando? Sí.